En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay, 1994-2024. ¿Cuál fue tu vínculo con el encuentro? Fue en el año 94, yo era estudiante de segundo año de la carrera en ese momento. Y teníamos a Enrique Lorenzo en la primera asignatura que se cruzaba en ese año en Introducción a la Investigación. Que fue el mentor y el principal responsable de la gestión de los encuentros de investigadores. Entre otras cosas porque venía con un bagaje académico muy significativo para esa época en el ISEF. Hay que tener en cuenta que en esa época el ISEF no estaba obviamente en la universidad. Era un instituto de formación profesional, docente. Totalmente desvinculado de otros ámbitos además. Dependía directamente de una gestión administrativa, del Ejecutivo, de la Comisión Nacional de Educación Física. En fin, y bueno, Enrique venía con un acumulado importante, tenía mucha formación académica en distintas áreas vinculadas con las letras y con la educación. Y coincidió en esa época que el ISEF empezaba a plantearse con un cambio de plan muy significativo, muy interesante, el del año 92, 1992. Que presentaba tres unidades curriculares de investigación. La primera era en segundo, después en tercero y finalmente en la especialización que se hacía en el último semestre de cuarto año. A mí ese 94, bueno, me sedujo bastante junto a otros compañeros, compañeras de mi generación y de la generación anterior. Empezar a vincularme con eso, que aparecía como una cuestión muy extraña en esa época, pero a la vez como muy interesante. Y bueno, participamos como muchos estudiantes de aquella época, integrándonos en la organización junto a Enrique, con una cosa muy artesanal, casi que de familia, digamos. Intentando generar un evento que pusiera al ISEF en otra órbita, diferente a la de la formación de técnicos o a la formación de profes únicamente. Y nos pusiera, o por lo menos abriera la oportunidad de vincularnos con otros investigadores, con otros académicos. Especialmente de Argentina, sobre todo, que se vincularon muy rápido, que se relacionaron muy rápido con nosotros. Y bueno, nada, esa fue como la primera experiencia, digamos. Y de ahí para adelante fue como realmente una afinidad muy grande con el grupo humano que se formó. Y también con el tipo de actividad, por supuesto. Los encuentros eran anuales. Creo que en esa época, y todavía capaz hoy, mucha gente pensábamos y debe pensar todavía que acercarse a formarse en una carrera como educación física tiene más que ver con un hacer profesional estrictamente, una serie de adquirir, no sé, herramientas y procedimientos para trabajar en la práctica. En ciertas prácticas generalmente, uno viene como afiliado o vinculado, la mayor parte de las veces, algún tipo particular de prácticas que se podrían asociar con la educación física. Y claro, cuando entras en el terreno de la investigación te das cuenta que, primero que hay muchísima cosa interesante para conocer y después que hay muchísimo más que todavía se desconoce. Entonces la investigación funciona como esa llave, creo yo, o esa puerta por la que uno mismo puede empezar a generar su propio camino en el campo. En aquel momento quizá lo que más nos seducía era ser un poco, la verdad, bastante como, entre comillas, pioneros en el campo, lo que tiene que ver con la investigación en Uruguay sin duda, en el campo de la educación física, y bastante en la región. No eran muchos los centros de formación vinculados con nuestra carrera, que tenían investigación formalmente establecida en su currículo. Y bueno, eso nos ponía, de repente, nos llenaba casi siempre de mucho orgullo cuando dialogábamos con colegas de otros lugares, que salvo en las universidades brasileras especialmente, y en alguna de Argentina, el resto pasaba como pasaba hasta no hacía mucho en el ISEF, por una formación estrictamente técnica casi. ¿Cómo describirías al ISEF del primer encuentro de investigadores? Capaz que una primera cuestión sería como la lógica de un centro educativo extremadamente cerrado, diría, excluyente, con una lógica muy eugenésica, muy, acá entran, digamos, los que superan las pruebas, los que superan el ranking, había como una cosa de competir para ingresar, una cosa muy extraña, y casi de inmediato la carrera te ponía de frente con un montón de prácticas que te sacudían la cabeza, digamos, bueno, también algunos abordajes teóricos, por supuesto, pero ese poner el cuerpo en un montón de actividades que nunca habías hecho en tu vida, y además llenarlas, digamos, colmarlas de reflexión y de posibilidades de interpretación, rápidamente te cambiaba la mirada, pero después te das cuenta que en realidad no tenía por qué quedar nadie afuera de eso, es decir, es como que no tenía mucho sentido, pero el ICF era un poco eso, era como formar parte de un grupo muy cerrado de gente, que no tenías muy claro por qué te había tocado entrar, pero bueno, no por un tema fortuito, sino por un tema de una serie de escalas y de estructuras de filtro que privilegiaban a algunos, nos privilegiaron a algunos en algún momento, a otros en otro, pero que luego, desarrollando la carrera, te das cuenta que, bueno, que era algo que te conmovía a muchos niveles, a la mayor parte de nosotros nos cambiaba significativamente la mirada sobre muchas cosas, y además era muy chico, eran generaciones muy cortas de gente, el acceso era muy, pero muy restringido, entonces realmente te conocías con todo el mundo, había un ambiente muy familiar, extremadamente familiar diría, y bueno, eso generaba un montón de lógicas que quizá hoy no se entienden como muy razonables en una formación académica, pero yo qué sé, hasta la, casi la, no digo imposibilidad, pero como la enorme carga de no poder abandonar la carrera por lo que significaba haber dejado tanta gente afuera, por ejemplo, y hoy uno estudia los tiempos que puede, cuando puede y si quiere, si no quiere no sigue estudiando más, esa posibilidad de elegir y poder cambiar, de formación, en aquel momento era como de un costo altísimo, si uno consideraba que estaba ocupando un lugar de 25, de unos cuantos cientos de personas que no habían podido entrar. ¿Cómo crees que afectó a tu formación? Un encuentro de investigadores fue como la simiente, la semilla para empezar a pensar en la producción de conocimiento como algo real en educación física, por menos en nuestro radio más próximo, ¿no? Este, y a su vez, la forma más rápida de poder vincularse con otros actores regionales, o a veces hasta de otros países un poco más remotos, que podían tener interés, o que estaban produciendo, o sea, cuestiones que aquí también convocaban y que generaban, este, bueno, la preocupación y el trabajo de muchos, este, de muchos compañeros y compañeras. Entonces, el encuentro de investigadores funcionó como ese punto de encuentro anual que permitía vincularse con temáticas, con abordajes, con conocimientos y también con personas, normalmente mucho más hacia afuera que hacia nuestro propio país, pero creo que a la mayoría de nosotros, a lo largo del tiempo, nos fue permitiendo solidificar relaciones y vínculos que todavía hoy son muy valiosos para nuestras formaciones académicas, para el desarrollo académico del campo, y después institucionalmente, sin dudas, fue de vuelta como el comienzo de poder poner a Licef en un estándar académico aceptable, por ejemplo, luego para permitirle el acceso a la universidad como una institución digna, digamos, demostrando que desde el año 94, por ejemplo, se sucedían regularmente y de forma anual, durante unos cuantos años de forma anual, encuentros de investigadores y de personas que, formando parte de Licef o no, producían sobre temáticas vinculadas al campo. Entonces, la universidad, sobre los años 2000 y poco, 2, 3, 4, cuando empezó a procesarse este ingreso de Licef a la universidad, creo que para muchos actores universitarios fue llamativo que nuestra carrera tuviera un bagaje bastante extenso, y en algunos casos con mucha producción, y con un rigor académico, repito, muchas veces bastante interesante. Así que me parece que en eso el encuentro de investigadores fue una herramienta muy poderosa. ¿Quién era Enrique Lorenzo para vos? En realidad, Enrique era un tipo muy, pero muy particular, como digo, un formador de formadores por definición. Su perspectiva sobre la enseñanza creo que nos marcó a todos. A mí me tocó compartir con él muchos cursos como ayudante en el área de investigación y también en algunas otras áreas de Licef, porque me orienté un poco hacia la enseñanza y una parte que a él le interesaba especialmente, la didáctica en particular. Y bueno, nada, yo creo que en realidad lo que lo destacaba Enrique era como su forma y su contenido como en sintonía absoluta, ¿no? Su manera impecable de expresarse, de articular, de dictar una clase que empezaba y terminaba de una manera que parecía programada y mecanizada a la perfección y que en realidad vos después te das cuenta que después de conocerlo y en profundidad que tenía que ver con una impronta muy personal, que no era algo diseñado, no era que él tenía todas sus clases mecanizadas, pero empezaban y terminaban de una forma tan circular, tan perfecta, que parecía que lo tenía algo como que estuviera ensayado hacía décadas. Y después él tenía una frase muy interesante que era como trabajar siempre para la impecabilidad, ¿no? Estaba como siempre en la permanente búsqueda de la perfección y de algún modo te arrastraba a tratar de ser vos también como muy prolijo en todo esto. Creo que esto ha llevado al terreno de la investigación a la mayor parte de los que trabajamos cerca de él. Por lo menos durante algún tiempo alguna cosa nos dejó, claramente no estamos ni cerca de ese nivel, pero nos marcó como esa lógica de que para producir conocimiento legítimo, académico, hay que ser realmente muy preciso, muy crítico, trabajar muchísimo y bueno, y comunicarlo de una manera adecuada. Realmente de Enrique lo que nos dejó a todos creo fue como esa manera muy particular de, respetando absolutamente a todo el mundo, marcar con mucha claridad lo que tenía algo así como una suerte de apoyo académico, epistemológico y lo que no lo tenía. No todos lo entendimos tan rápido, pero con el tiempo fuimos descubriendo que suelen ser las mejores maneras de dar los debates de ideas. Así que realmente no podría marcar una anécdota porque fueron muchos años, mucho tiempo compartido, pero bueno, sí, sin dudas, una de las personas que más marcó nuestra formación y nuestra historia de vida. No lo digo por mí solo, sino seguramente por todos los compañeros y compañeras que compartimos aquella etapa.